¿Qué tal? Soy Cristian Calegari, el director del Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio y les quería presentar el número de noviembre de Filocam, nuestra revista digital que ya está en todas las redes a partir del día 4 de noviembre. En la misma tenemos notas sobre psicoanálisis, sobre el poder, el dossier sobre género, una nota espectacular sobre Marcial Gala con relatos realizados por el mismo Marcial, el famoso editor cubano, un cuento de Pedro Janevich y un suplemento especial realizado por nuestro presidente sobre la pandemia y el COVID. Los invitamos a participar, leerla y difundirla. Muchas gracias. 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 Gracias.